Bueno, yo sé que el tema del caso cognitivo es algo complicado Y aquí te voy a regalar un tip De la filosofía del buen estudiante de idiomas Siempre exígele a tu docente que después de cualquier tema Te enseñe una pregunta y una respuesta Si no hay enseñanza El proceso de aprendizaje está muerto Porque lo que buscamos es hablar Un idioma se habla, se vive Entonces, pregunta, respuesta De lo contrario, no hay nada acá Como ya vimos el caso cognitivo Sajón Te voy a enseñar un par de preguntas que podamos hacer Y una va en el contexto de Asking for the owner Preguntando por el dueño Muchas veces uno pregunta ¿Y quién es esto? ¿Y quién es esto? Fíjate como vemos aquí este personaje Que va por la calle y se encuentra una billetera ¿Verdad? llena de dólares Entonces vamos a ver un tema muy común Porque todo el mundo hace lo mismo Todo el mundo se encuentra una billetera llena de dólares en la calle Y dice de quién es ¿Verdad? Entonces, ¿Cómo se dice de quién es esta billetera en inglés? Yo tengo la pregunta ¿De quién? Who's Un WH question Who's Repítelo ya Who's Y acá después de who's Va el nombre de la cosa Por la cual estoy indagando ¿Quién es el dueño? Entonces yo digo Who's wallet Is that Is that ¿De quién Es esa billetera? Una pregunta Con una lógica También un poco Inversa Un poco difícil De manejar ¿Sí? De la misma manera Que si estoy preguntando ¿De quién es este marcador? Aquí Allá era that Porque está lejos Aquí es this Porque está cerca Entonces yo pregunto Who's Marker Is this Lo mismo puedes hacer Como cualquier cosa ¿Sí? Si ves por ejemplo Un carro allá Parqueado al frente De tu casa Y dice Who's Car Is that ¿De quién es ese carro? Who's Car Is that ¿Sí? ¿De quién es este cheque? Who's Check Is this Vas a utilizar La misma estructura De la misma pregunta ¿Cómo vamos a contestar? Con el caso Positivo O el caso Definitivo Mira Yo digo en este caso En esa billetera Entonces digo Who's Wallet Is Felipe's Ya sabes Esa billetera Es De Felipe Esa billetera Es de Felipe Así vas a preguntar Por el dueño Vas a aprender También Cómo Contestar Esa pregunta ¿De acuerdo? Pero vamos A mezclar esto Con el tema Que vimos anteriormente Y aquí hay un ejercicio Que me fascina Yo le he puesto Lazos familiares Vas a darte cuenta Que en los ejercicios Te vas a divertir Mucho haciéndolo Por ejemplo aquí Yo tengo My mother's husband Is mine Y queda la línea Para que tú Lo respondes Te voy a dar Una lógica Para este tipo De ejercicio Mira Al traducirlo Número uno Lo poseído Número dos El poseedor Y número tres El resto De manera que yo digo El esposo De mi mamá ¿Quién es el esposo De tu mamá? Bueno normalmente Es el papá de uno ¿Cierto? No sé cuál sea tu caso Pero entonces uno dice My mother's husband Is mine My father En el momento de traducir Haces lo mismo El esposo De mi mamá Es mi papá ¿Sí? Vamos a ver Si lo puedes hacer Solito allá Dice My sister's mother Is mine My sister's mother Is mine A ver Trata de responderlo allá Bien Lo traduces La mami O la mamá ¿De quién? De mi hermana La mamá de mi hermana Es mi Oye ¿Quién es la mamá De tu hermana? Normalmente Es mi mamá también ¿Cierto? Entonces yo digo My sister's mother Is mine Mira Is mine Mother Utilizaste la misma lógica Pero bueno Siempre va a ser la misma lógica Esto se puede ir Enmarañando un poquitico Veamos un caso Con una lógica Un poquito diferente Fíjate esto Digo My uncle's mother Is my brother's Te voy a ayudar A traducirla Dice Número uno La madre De mi tío Es De mi hermano La madre de mi tío La mamá de mi tío ¿Quién viene siendo La mamá de tu tío? Respóndeme eso primero La mamá de mi tío Claro Tu abuela ¿Cierto? Ojo con lo que responden allá Tu abuela Entonces La mamá De mi tío Es Mi abuela ¿Qué es de mi hermano? La mamá de mi tío La mamá de mi tío Yo te voy a ayudar Yo te voy a ayudar a traducir un poco El esposo De ¿De quién? ¿Recuerdas esto? De mi cuñada El esposo de mi cuñada El esposo de mi cuñada Ahora van a venir unos ejercicios Bien buenos Dentro del material Para que lo trabajes Para que mire Cómo funciona esta lógica Y te vas a divertir bastante Finalmente ¿Qué otro tipo de preguntas Podemos hacer Con estas estructuras? Digo Who is Your brother's Son Ok Dice ¿Quién es El hijo De tu hermano? Who is Your brother's Son Le contesto My brother's Son Is ¿Quién es el hijo De tu hermano? My brother's Son Is My Nephi Nephi Bien My brother's Son Is My Nephi Bien Acá Has visto Inicialmente Cómo Hacer Y contestar Preguntas Utilizando el caso Genitivo Vemos Algunas estructuras Que te van a ser útiles Para que aumentes El acervo De diálogo Que ya tienes Hasta el momento Utilizando tu idioma Inglés Bueno Ahí te dejo Con el caso Genitivo Y algunos ejercicios